¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Estamos aquí en nuestra carrerita del Manchester, que ya está a punto de terminar también esta temporada. Y los comentarios, Tomás Totti Mendoza dice ¡Salúdame! ¡Soy tu mayor fan, porfa! ¡Salúdame! ¡Soy de Argentina y Fisha Dembélé! ¡Un saludo, hermano! Y le dice Yuse Soto. ¡Están mintiendo! ¡Ese soy yo, wey! ¡Saludo! ¡Saludo a los dos! ¡Qué máquina, tío! Antes de hablar un poco de los fisajes os voy a enseñar dónde estamos. Mirad, el último partido de la Liga. Nos queda la FA Cup y la final de la Champions contra el Bayern. No sé, con el Betis me costó ganarla, pero la conseguimos ganar. La Liga. La Liga ya somos campeones, como estáis viendo ahí, así que este partido lo vamos a simular de buen rollo. Bueno, ahí está. Simulamos. Yo creo que en el último partido de Liga ganarán. Pierden siempre. Cuando simulo con este equipo, yo no sé si es por Handicap, yo no lo entiendo. Siempre pierden. Mira. Dibala es el único que se acojone, tío. Dibala es el único que vale. A Cristiano lo voy a vender, carajo, eh. No mete ni un puto gol. Ni de broma. A lo mejor está de broma y dice tú mete un gol y no lo mete, tío. Es que no tira ni los penaltis. ¿Cómo es la vida real? Ahí Cifuente ya está subiendo poquito a poco. Se supone que es una megaestrella, Cifuente. Valet, si queréis. Delfiliar. Vale. Fin de la asociación. Renato Zanche. Vale, vale. Vamos a mirar quién, cómo era. Valet, no. Aquí no es. Tengo los ojeadores disponibles, pero de momento no los voy a mandar. ¿Dónde estás? Tú. Os sentís 7. Entonces me da igual, vete. Me da igual. Por aquí los tengo mucho mejores. Vale, avanzamos. ¿Qué más tengo por aquí? Fernando Landero me dice compra Overlin, Pineda, Irving Lozano, Cardona, Zarcedo y Ali. Que tiene que ser Dele Ali, ¿no? Yo lo tengo, a Dele Ali lo tengo. Lo que pasa es que está cedido. Rueda de prensa, nada. Vamos, partido. Vamos, vamos, vamos. Ya sabéis que cuando es así en el último partido no pongo música. Lo comento yo y ya está, tío. De buen rollo, ¿no? Venga, tío. Llega ya al partido. Qué pesado que se quiere ir. Que me da igual que se quiera ir. Venga, al partido, al partido. Vamos. Alejandro Rodríguez Muñoz, Fisa Luciano, es del Leganete, sale barato y mejora mucho. Sí, pero Luciano, ¿qué, tío? Es que no me salía. El otro día lo busqué, creo. Ese es el de Pablo Escobar, ¿no? Es que me lío. Porque la serie es de uno, pero en realidad era de otro. Y no sé cuál es. Pues nada, voy a jugar partido. Nos vemos ahí cuando estés sufriendo. Dios mío, tío. Vamos, ¿eh? Vamos. Hay que ganar esto, sea como sea, vamos. Eh, Dybala, Dybala, Dybala. Tiro de Dybala. Mira, 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 mira. Que entraba el primero, ¿eh? Uy. Le dejan mucho que arriba, Bale. Le dejan mucho que arriba, Bale. Mira, Cristiano. Mira, mira. Dios mío, tío. Se ha leccionado. Se ha leccionado, Cristiano. Pues yo creo que no traigo delantero. Ahí más, tío. Cristiano, ¿cómo te ha leccionado, tío? No se la devuelva. No. No, 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 no. Oh, sí, sí, sí. Llega, llega, llega. Ay, qué buena. Mira qué buena, Martial. Tú corre, tú corre. Mira, Dybala. Hoy con la derecha. Qué buena, tío. Qué buena. Qué bueno eres, Dybala, hermano. Buena jugada de Martial ahí. Ping, pan. Y toma, mételo tú que a mí me da la risa. Perfecto, tío. 1-0. Esto está ganado. Esto está ganadísimo. Mira. Ay, qué fácil. Mételo, cabrón. Mételo. Mételo. Aurier, tío. No me lo esperaba, ¿eh? ¡Uh, qué golazo! ¡Qué golazo! Renato, tío. Renato Sánchez. Ahí la gana. Y mira. Qué colocaíta, tío. El portero es Mandanda. Que es un porterazo, en verdad. Pero... ¿Cómo se le ajusta ahí el palo y no llega? ¡Uuuh! 2-0, compañeros. ¡Eh! ¡Penarty! Sí, sí. Lo ha pitado. Lo ha pitado. Penarty, claro, tío. Y le va a partir la pierna. Lo tira el mismo Dybala. Vale. Pues pilla esa. Píllala, Mandanda. Píllala. 3-0, compañeros. Easy. ¡Pum! Aquí es más fácil que te la paren los porteros, pero en el line, tirarla al medio fuerte arriba. ¡Uy! ¿Veis? Solo. Solo. Esto, esto, esto es gol. Puto palo, tío. Puto palo. Vale, termina la primera parte. De momento, bien. Vamos allá. Empieza la segunda. ¿Qué onda? ¡Uf! Tío. Menos mal que está Donnarumma ahí. ¡Qué tontería, tío! ¡Qué tontería! ¡Mira el chaval! Ese es un juvenil que he subido esta vez. Y lo he metido ahora por Bale. ¡Joder! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Menos mal, Donnarumma. ¡Vete! ¡Vete! ¿Tú corres más? ¿Tú corres más? ¡Claro, claro, claro que sí! Se la damos Renato. ¡Arsa va, arsa va, arsa va! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya va otra vez para el equipo B, tío. Con la que has fallado. ¡Qué asco de tío! ¿Cómo puede fallar eso, hermano? Y se acabó. ¡Campeones! Una segunda parte horrible. Pero campeones. Menos mal, tío. Ahora nos vemos... Cuando acaben las celebraciones. ¡Gracias! ¡Rawしゃ! Gracias por ver el video. 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 Carlos Rodríguez a un modo guerrera con el Nacional de Colombia. Este lo leímos antes. Aridani Pastor Bolaño fija algún canario que tiene buen rollo. Sigue así, eres un crack. La verdad, canario, canario, canario. Bueno, bueno, Vitolo, mi gusta, del Sevilla. Roque Mesa, no sé si es canario, creo que sí, ¿no? Pero es bueno también, así de la... Ha decidido finalizar su contrato. Se va, tío. Vale. Meireles, Alessandre Meireles. Me lo voy a guardar después en la preselección porque se supone que va a ser una futura estrella. Así que me lo voy a guardar después en la preselección cuando esté en otro equipo. Rueda de prensa, no quiero. ¿De aquí ha mejorado a alguien? De momento está el que tiene mejor pinta, el chileno este. Ramiro Barrios. Extremo izquierdo. Sí, de momento es ese, tío. Vale, si quiere ir. Gracias, mister. Alilovic. O ponemos a Alilovic en la final, tío. Que vamos a hacer. Pues nada, voy a la final de la Champions. Ahora nos vemos. Bueno, el carderón, la final de la Champions, tío. Habéis dicho el Valle con Berratito. El Valle no ve al equipo que tiene. Vamos a intentar ganar esto, vamos. Dios mío, tío. Puto Lewandowski. Vete, Dybala, vete, vete, vete. Mira. ¿Neymar? ¿A Neymar? ¡Bah! ¡Qué golazo de Dybala, tío! ¡Qué golazo! Era Neymar, en realidad era Neymar. Yo se la quería dar, eh. Pero la que yo a Dybala y a su pierna buena. Y eso siempre es go, tío. Dybala es una máquina, eh. ¡Bum! Y no mete más goles porque lo pongo de media punta. Le está quitando el sitio cristiano. Vamos. Empezamos ganando. Eso es lo que yo quería. ¡Qué buena! Mira Dybala otra vez. Bueno, tú me vale, pofa. Mételo. Mira qué tiro, tío. Ese qué tiro de polla, eh, tío. Uf, tío. Termina menos más. Partió igualadísimo. De verdad, me cuesta un montón. Vamos a intentar aguantar lo que queda, que solo son 45 minutos. Vamos. Uy, uy. Robo ahí. ¿Dónde vas, tío? Dybala. Con la droga. ¿Para qué saco el portero? ¿Para qué lo saco? ¿Para qué lo saco? No me lo creo, tío. Uf. Cámbiatela a la zurda y cuérgala. Es que cuelgue, eh, tío. Mira Neymar también. ¡Oh, qué buena, tío! Con los chiquititos que Dybala lo remata todo. Viviendo Naruma, tío. No me lo creo. Anda, tío. Al carajo. A la va, ¿no? Si llegue... Están llegando mucho ya, tío. Por debajo de las piernas de Naruma, hijo. Venga, vamos. No hay que desanimarse. Está jugando bien. Voy a meter ahí Braimobi, creo. Dime que sí. Dime que sí. No me lo creo, tío. Joder. Joder. ¡Dársela! ¡Dársela! No, tío. ¡Qué mal! ¡Qué larga! Prórroga, hermanos. Prórroga. Me ha pasado lo mismo que en la del Betty. No he metido a Braimobi, pero yo creo que lo voy a meter. Me está dando un baño, eh. Va a aguantar la pelota ahí arriba un poco. Tiene todo el campo. Tiene todo el campo. Mételo. Dybala. Y se ha lesionado Dybala. ¡Corre, Bale! ¡Corre, Bale! Él pasa al lado. Esa es... No me lo creo, Neymar, tío. Falla eso ya y me muero, vamos. Menos más, tío. Neymar está de fallón. Yo no sé, tío. ¿Por qué cuesta tanto? Cuando tiene un buen equipo, cuesta ganar más que cuando eres un equipo regular. La pará quema eso. No, Neymar, tío. Increíble. Y ahora ha entrado Muzonda y Zlatan. Bien. Corre que tú estás fresco. Corre que tú estás fresco. Mira, Neymar. Corre. Al que me alcanza, Jerón Boateng con lo lento que es, tío. No me lo creo, vamos. Vale. La primera parte de la prórroga termina. Tío. A la otra. Ey. Mételo tú. Bum. Taponazo. Taponazo de Ibrahimovic. Vamos ya. Al carajo el partido ya. Sí, por eso te tengo, Zlatan, hijo. Y por eso te tengo. En el equipo. Porque tú tenías que matar partido este. Ya el año que viene, Izquieres, te vas. Ya eso todo lo que tenía que hacer. Gana la Champions por más este. Uy. Otra vez Alaba, tío. La partidito que me está haciendo. Y ha subido Noyer. Ha subido Noyer. Coge la Donnarumma. Dime que llega Neymar. Dime que llega. Vale, vale. Esto se ha acabado. Nos ganamos, tío. Campeones de Champions. Lo que no ha conseguido hace Mourinho, eh. El año pasado estábamos en la UEFA y este año campeones de la Champions. Ahora nos vemos después de la celebración, compañeros. ¡Gracias! 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 No, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos aquí de huerta, gente. Y ya solo nos queda mirar los rellen. Ahora. ¿Y qué más me habéis dicho por aquí? Vanessa Muñiz Tanoira. Fixa Edwin Cardona y Aterrián Broces. Saludo, eres un grande. Muchas gracias. Camilo Gil, Fixa James Rodríguez. Saludo desde Colombia. ¡Colombia! Un día tengo que ir a Colombia, tío. Porque me ha gustado mucho la serie de narcos y soy fan de Pablo Escobar. Así que tengo que ir a Colombia. Aunque me maten. Porque allí están las cosas reguladas. Me han enterado solo, ¿no? Por sacarme en este partido. De nada, Jalilovic. Sanse, soy un suscriptor muy activo y me encantan tus vídeos. Por cierto, Fixa Timobbender, Raúl Diversión y más. Muchas gracias, compañero. Steven Ceballos me dice, saludos desde Móstoles, crack. ¡Uh, de Móstoles! DJ Mario, ¿no? Ahí están los perros de mi vecina. No se hagan de cuenta, ya lo sabéis. Y vamos a mirar los reyens. A ver quién son. Porque en el otro me salió muy poquilla gente, creo, ¿no? Vamos a poner 50 años. Vamos a poner aquí 35. Aquí ya se han retirado algunos jugadores más que en el otro. Y a ver quién vemos aquí, ¿no? Aduri se retira. Se retira Aduri, vale. Español en la Liga Española. Delantero. Ese es fácil de encontrar. ¿Quién más? Alonso se retira. Se retira a Xavi Alonso, vale. MCD. Español en la Bundesliga. También se puede encontrar fácil. Dani Arbe se retira. Perfecto. Dani Arbe nos va a venir genial. Brasileño, lateral derecho, en la Liga Italiana. Acordarse que a mí se me olvidan, ¿eh? Me lo recordáis en el siguiente vídeo, por si no me acuerdo. Arbeloa, por Dios. No te fijo yo a ti, ni aunque me den dinero. Ni aunque me pague Arbeloa a mí, busco yo reyens de Arbeloa. ¿Baptista? Vale. SD brasileño en la MCL. Hay que buscar. ¿Baptista tiene que llegar a ser el puto amo, creo yo? Vale, pues hay que buscarlo en la nueva temporada, bravo. No. Vale, vale, vale. Willy Caballero a lo mejor se retira. Tampoco me interesa portero, porque es que tengo a Donnarumma, que es el puto amo. Cardoso. Vale, paraguayo en la Liga Griega. También es facilísimo de encontrar. Casillas. ¿Tú no te habías retirado en esta? Un jugador para la historia. A ver, voy a consultar para que me digan si se retira o... Eh, Carrick. Ya no me ha dado tiempo verlo. Voy a consultar a Casillas. Para que me digan si se retira o no. Porque, pues como ponen jugador para la historia... No, no se retira. Cuando piden dineros, es que no se retira. Vale. Lingar ese yo os quiero que renueve, tío. Y Cazola también, porque los quiero vender por más dinero. 240... Y vamos a ponerle bueno. Y Lingar este... Que lo tengo cedillo. 120... Y vamos a poner jugador de rotación. De momento eso. Vamos a avanzar el tiempo. Venga, vamos. Y llegamos al último día. Vamos. A ver, esta gente quiere entrenar el último día. Entrenad, cabrones. Si fuente es que... Sube muy lento, tío. Y eso que... Juega, eh. Eh... Nada. Avanzamos al fin de temporada. Ahora haré un corte porque suele tardar mucho. Ha terminado. La junta se ha reunido para evaluar nuestro rendimiento. Vamos, continuad. Pues ya estamos aquí, gente. De nuevo en un nuevo... Una nueva temporada. Y como dije Nerveti, no sé si continuad... O... Dejadlo ya. Yo os quiero... La verdad es que me gustaría saber hasta dónde progresa cada jugador. Por cierto, ya tengo que tener a Messi en el equipo. O todavía no. No. Vamos, yo no lo veo. Pero ya debería de llegar. Eh... Por cierto, vamos a buscar... Ya se habrá retirado, digo yo, ¿no? Dani Arbe. Si no aparece aquí... Vale, ya se ha retirado. Vamos a buscarlo porque se me puede olvidar. Vamos a poner... Lateral Derecho, nacionalidad. Brasil. Y nos vamos... País... Italia. Italia. Liga cualquiera. ¿Cómo? Lateral Derecho. Nacionalidad brasileña. Liga italiana. Eh... Vale, esto. Vale, vale, vale. Defensa. Lateral Derecho. Nacionalidad. Brasil. País. Italia. Este. Vamos. Vale, este es Dani Arbe. Este es Dani Alves. Añadir. Pedir que lo observe. Consulta. Y lo vamos a intentar comprar ya. Le voy a ofrecer 10 millones. Y de momento es... En el próximo miraré algunos comentarios que me habéis dejado en este vídeo. Y ya miraré también los del siguiente, los del nuevo. Voy a saludar a alguna gente que me dice... Nahín Alexander. Guillín Ortega. Me dice... Salúdame, porfa. Excelente canal. Muchas gracias, hermano. Cuatro Apolo. Me dicen... ¿Qué dificultad juega? Ahora mismo está en clase mundial. No lo voy a subir más, de momento. Hola, un saludo desde Chile. Elías Quiroz. Un saludo, hermano. Héctor Chapa. Salúdame. Y Fisa James Rodríguez. Un saludo, compañero. Muchos comentarios por aquí. Que... Muchos jugadores interesantes también. Como... Juanito Caballero que me dice... Ya en el siguiente los miramos. Espero que os haya gustado. Suscribirse, darle a like. Y nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Muchos. Like. O plomo.